Hoy el cielo ha despejado plenamente Presagiando un nuevo día, un nuevo sol Ya anuncia la alborada majestuosa Y Zamanco te saluda con fervor Ya anuncia la alborada majestuosa Y Zamanco te saluda con fervor Oh Zamanco, puerto sabio y enaldecido De apacible y virtuoso elevar Las plegarias como un símbolo ferviente Caminaremos sin tropiezos al andar Las plegarias como un símbolo ferviente Caminaremos sin tropiezos al andar Tu bahía, mi lemaria que embellece Y tus barcas navegando el ancho mar Son tus heros y el testigo de la infancia De tus calles tan distintas al andar Son tus heros y el testigo de la infancia De tus calles tan distintas al andar Oh Zamanco, puerto sabio y enaldecido Que la gloria nunca imponga montar Tus vecinos, tus anexos inmigrantes Para hacer de un Zamanco un buen Perú Tus vecinos, tus anexos inmigrantes Para hacer de un Zamanco un buen Perú